Música Antes de empezar este video quiero aclarar que esto fue grabado en un en vivo justamente acá en este mismo canal Interactuando con muchos de ustedes, así que muchas gracias a todos los que participaron, a todos los que me bancaron un par de horitas Y nada, reiterar que ahora los miembros están activos a precios super baratos Para que todos se puedan unir, para que seamos una comunidad mucho más grande Pueden seguirme en mis redes sociales, recuerden, pueden ver mis otros videos Y nada, nos estamos viendo en los próximos días, chao chao A ver, estoy grabando, pueden mandar saludos ahí en el chat para que todos los vean Porque estoy grabando la pantalla Hola Youtube, hola Youtube Eh, saludos a mi mismo Veamos el video, a ver que nos trae Misa, que nos dice Misa Ojo, díganme si se escucha bien Ojo Hola Yosuma Estamos reaccionando el video Chicos, no quiero sonar tu espiranoico ni nada Pero los aliens existen ¿Qué? Espera, te lo puedo explicarlo Todo este tiempo que he estado inactivo en redes ha sido por algo Y es porque me dediqué a la investigación de los alienígenas y extraterrestres Estuve un mes y medio encerrado en las oficinas del área 51 Hasta que se dieron cuenta que estaba adentro y me corrieron Pero me alcancé a robar una bata Se robó una bata Y me ayudan a pensar en la posibilidad de que los aliens existen sea más cierta cada vez Desde que soy niño a mí me aterraban los videos cuando mostraban pruebas de que los alienígenas existían Tú sabes de qué estoy hablando Esos videos de objetos voladores no identificados Grabados siempre con cámaras horribles Y esas fotos extraterrestres en los ranchos de su abuela Todas esas cosas me dejaron un trauma pero todavía no creía Pero ahora que soy un adulto Me convenzo de que los alienígenas son cosas reales Viejo, es hora de crecer Tenemos que separar lo que es real y lo que no Tenemos que dejar en claro que no existen las hadas No existen los fantasmas, no existen los unicornios Y sobre todo no existen los avestruces Lo que sí existen son los extraterrestres viejo ¿Recuerdas cuando empezó la pandemia esta del COVID? Al segundo mes de estar encerrados ¿Qué fue lo que publicó el Estados Unidos, eh? ¡Ajá! Videos de objetos voladores no identificados viejo O sea, ser alien Y me extraña que casi nadie haya hablado acerca de eso wey Y de segundo esperas más pruebas, ¿no? ¿Pero qué te parece entonces este video que me acaba de pasar mi tía hace 3 horas? Estamos aquí en vivo en Rosarito Y no sé si alcanzan a mirar Pero hay un chingo de ovnis aquí a la verga ¿Qué? ¿Que son luces de un estadio con neblina? No, no ¡Son aliens, menso! Perdón por insultarte Y si aún no crees en la existencia de los aliens ¿Cómo explicas esta publicación de Marketplace, eh? Vendo cabeza de alienígena Vendo cabeza de alien porque me da miedo la chingada ¿Qué hubo, eh? ¿Puto? ¿Cuánto la vende? ¿Va a la madre? No importa Es una inversión para que mi investigación siga dando frutos Así que si me disculpan, tengo negocios que hacer ¿Qué hubo, le? Miren a este chico malo Lo compró Evidencia de alien la cual le puedes preguntar lo que sea Y te va a responder porque Tiene ahí una cosita con respuestas Tecnología alienígena, viejo Oh, gran cabeza de alien ¿Los extraterrestres existen? ¡Ay, cabrón! Ciencia 1 Se me hace que sí Ciencia 0 Yo sé perfectamente que quizás esas no sean suficientes pruebas para ti Pero para eso me tienes Para dártelas Las pruebas Vamos a ello Evidencia 1 Fotos chafas Ojo Ojo Aliens Aliens Que pendejo Mira estos desquiciados Podemos ver que claramente traman algo Alien real Ojo En todos lados hemos visto estas imágenes de aliens siendo rodeados por un círculo rojo Y si hay un círculo rojo pintándolos en la imagen Es porque son de verdad ¿Qué me dices de los ovnis, eh? Siempre hemos visto que la nave espacial de estos aliens es una charola volando en el aire Y hemos visto miles de fotos así O así O así O así Pero nosotros que somos simples personas No podemos distinguir entre algo que es real o falso Pero por suerte tenemos a la gente indicada Existen personas que han dedicado su vida a saber si estos videos y estas fotos son reales o no Y para demostrar la existencia de los alienígenas en nuestro planeta Empezaremos hablando de estos investigadores Evidencia 2 ¿Quién sabe cómo es la temática de este pinche video, güey? Cuando hablamos de aliens y ovnis en México Siempre pensamos en la misma persona Para los que sean fuera del país Jaime Mauzano, ¿no? El cual ya está grande Pero siempre nos aterraba en programas de televisión Mauzano, ¿no? Sí Porque este señor era un reportero, investigador de ovnis y aliens Era invitado a miles de programas de televisión Con tal de mostrar sus videos de alienígenas De objetos voladores no identificados Y cualquier tipo de prueba que nos demuestre que los aliens están entre nosotros Este señor se llamaba Jaime Mauzano Yo no sé si se recuerdan el video que hice acerca de los cazafasmas No ¿De Carlos Trejo? Pues eran rivales, güey Y se peleaban entre ellos Pero no estamos aquí para hablar de eso Estamos aquí para demostrarles que los aliens están entre nosotros Empezamos viendo unos videos Llegó el momento de hablar con Jaime Mauzano Está con nosotros para presentarnos las últimas evidencias ovni en el mundo Estamos muy sorprendidos porque en las últimas semanas Yo, yo Ok, estamos viendo este video de este ovni En medio de la pantalla ¿Para qué chingados pones el círculo rojo? No mames, estaba viendo la esquina yo, güey, gracias No sé si se le puede quitar el círculo No sé si viene el círculo Si lo podemos quitar porque se ve el reflejo Ahí está, güey Hasta Mauzano se da cuenta y dice ¿Por qué está ese círculo ahí, güey? Fíjate bien, no pierdas ¡Ojo! ¿Lo pueden acortar, por favor? Lo arruinaste todo Un saludo ¡No, perdón! ¿Qué pasó? Ahí sí Lo cortaron Bien, ahora quiero que pongan mucha atención en este video De un mapache comiendo uvas Esa es la mejor parte Miren, no lo vayan a cortar A ver, ¿quién es el pendejo que está cortando los videos? Cuando el objeto se va Porque aquí el objeto va a hacer un movimiento muy interesante Ya duró mucho Veamos otro caso En septiembre del año pasado La Armada de Estados Unidos confirmó la veracidad de estos videos Oh, esto es de lo que les dije hace rato De que hace poco el Pentágono mostró videos En donde salían objetos no identificados Y no tiene que ver con el tema Pero ¿por qué chingados está tan mamado el conductor? Me siento hostigado, güey Jaime Maussan está con nosotros ¡Bienvenido, Jaime! Bueno, este lunes el Pentágono dio a conocer tres videos Veo que Jaime Maussan es muy fan del Zelda Majora's Mask Y ya coleccionó todas las máscaras, ¿eh? Y en realidad se trata de naves que deben de ser consideradas extraterrestres Porque no existen en la Tierra Recuerda que ellos han recuperado naves Los computadores La fibra óptica El rayo láser La visión nocturna Todos esos elementos salieron de las naves extraterrestres Oh, gracias Aliens Por inventar los rayos láser Y las compus Si alguna empresa les ofrece internet con fibra óptica Son Aliens Pero sé que hay gente que no está tomando en serio este tema Chicos, el señor Maussan hace investigaciones reales Jaime, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Fue un caballo Volando en el cielo Caba Ellos lo vieron a unos cuantos metros de distancia Caballo volando Caballo volando Caballo volando Ok Que han tenido contacto con estos alienígenas alguna vez Hay personas que han dicho ser abducidas por seres extraterrestres ¿Qué significa esto? Que fueron robados Que robó un alien, güey Y que hicieron experimentos con ellos Sí, en serio Veamos un caso Conoceremos el testimonio exclusivo de un ingeniero Que asegura haber sido abducido por extraterrestres Nooo Despierto de la nada Veo Fuera de la ventana Una luz que pasa Entra Este programa yo lo vi Lo más interesante de esto es que después de eso El amigo El amigo José Miguel Viñuela Nooo Qué buenísima Oye, se me olvidó configurar algo Ojo Déjenme configurarlo rápido Navegador Oye Hay 11 personas viendo 11 personas WTF Amigo Muchas gracias a todos A las 11 personas que están viendo Muchas gracias también a la gente nueva que se está uniendo Karol Funao Exacto Ya sigamos Y sus obras son impresionantes Sí Viene Amy's usando Programas chilenos Muy bien Me gustó Pito También me robaron los aliens Cree que él Fue abducido Bueno, tras ver que estos son los síntomas Es probable que también haya sido yo abducido Mientras no me hayan tocado las nalgas Para hacer ninguna investigación Todo bien Por más raro que suene En Facebook hay muchos grupos En donde se habla acerca de ovnis Y extraterrestres En donde gente comparte sus videos Y sus anécdotas Por mera curiosidad Para saber de qué diablos hablan En esta clase de grupos Me hice una cuenta falsa Soy el Omar Chaparro Vamos a ver de qué hablan Ajá Es un alien saliendo de una cueva Bajo el agua Yo estuve ahí Tuve la oportunidad de grabar este video Con mi celular en el Estado de México No veo una mierda Oh no O sea que en estas páginas Se pasan videos De cosas que ven en el cielo Wey Se me acaba de ocurrir algo Globo En forma de ovni Nooo ¿Qué pasaría si grabo un video falso de aliens? Y se los mando a todos los grupos Para ver qué opinan los creyentes Y nos iremos A la cámara Más barata Y pedorra Que encuentre Oh yeah De eso estoy hablando ¿Qué? Bueno como les decía Compré dos cámaras basura Por internet Las peores que pude haber encontrado Yo como Facebook Ojo No hacen comida para perro Que estas cámaras Y yo ni siquiera tengo perro Y son tan malas Que ni siquiera marca tienen Así que son perfectas Para lo que necesitamos Oye se cayó ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué mierda es esta? Pues chicos Es hora de empezar El plan Tenemos nuestro tanque de helio No se lo puedo creer Es hermoso Sin duda habrá gente Que piense que los aliens existen Después de ver esto Ay cabrón ¿Te la crees? Oh funciona Hora de grabar Ahí nuestro camarógrafo Tiene la otra también Me debo ver en muy buena calidad Estoy seguro Es hora de empezar Se libre Oh no Totalmente real Es hermoso ¿Qué va a grabar? El globo El video que envié Oh Bueno el José Hola ¿Cómo están amigos? Cinespedia Bueno han pasado varios días Desde que hicimos eso Lo de publicar los videos En páginas donde hablan sobre aliens Vamos a ver que tal Oh no 497 comentarios Ya han comentado Vamos a ver los comentarios Claramente es un ovni Si obvio Excelente Si es un ovni Pero hay algo raro con el Sufre un accidente o algo así Si Sin duda está sufriendo Se le rompió la bomba de Mercur ¿Qué significa eso wey? Lo mismo vimos en mi pueblo En Argentina En el año 1971 Y nunca supimos lo que era La madre El globo voló hasta Argentina Y viajó en el tiempo Este es bueno chicos Este es bueno Con un buen tiro de calibre 22 Hubiera sido fácil ver lo que era Ok este wey está proponiendo Que le haya dado un disparo Pero alguien le contesta Si era un ovni Imposible lograr Sería muy 2009 Si Ellos se pueden meter A portales dimensionales Y no se si están bromeando wey Porque le contesta Eso si Pero también es posible Que la bala entre en el portal Hola bro Llegue tarde Pero estoy aquí Amigo muchas gracias Por pasarte Que genial Estamos reaccionando en vivo Y estos videos Se van a pasar Nuevamente al canal Porque este stream Se va a acabar Chicos tenemos Una nueva alerta también Para los que la quieran usar No sé Yo la dejo ahí rebotando Y está bastante buena Muchas veces en mi celular Pero parecía un ovni Con una fuga de energía Ojo Por lo que yo he visto Tienen una energía Bajo el objeto Como rayos transparentes ¿De qué estás hablando? Oh la gente Ha sido un éxito Hola bro ¿Puedo tomar tu video Y subirlo a YouTube? Por favor Quiero ver ese video En las compilaciones De videos de aliens wey Bueno después de ver Toda esta investigación Nos dimos cuenta De muchas cosas La gente cree En muchas estupideces Quizás los alienígenas No existen como los conocemos Supongo que tiene sentido Si los aliens viajaran Por el universo ¿Por qué vendrían a la Tierra? ¿Para poner saldo en el Oxxo? Y aún así existen Muchos videos y juegos Y aplicaciones Con las que podemos bromear Sobre los aliens Por ejemplo esta Supuestamente esto es un radar de aliens El cual solo sirve de juego Ven no hace nada Solo es un radar estúpido Y estoy ¿Qué es eso? Dice que se está aproximando a mí Pero es solo un juego chicos No crean estas cosas Ok El puntito se está acercando Sé que solo es una aplicación estúpida Pero realmente da un poquito de miedo Mejor la voy a cerrar ¿Qué va a pasar? Alto Me están recomendando harto Voy a dejarlo anotado Después voy a tener que cortar esto Igual del video Ya Sigamos Muchas gracias a las 14 personas Que están viendo el streaming Muchas gracias A ver ¿Qué hace? Chicos al parecer los aliens Si existen Y los videos de ovnis Son reales No Estúpidos Y es difícil de creerlo Pero de que otra forma Puedo explicar Que hay un ovni En mi sala ¿Qué se supone que haga ahora? ¿Y por qué huele tanto a chorizo? Bueno chicos Me siento en la necesidad De saber lo que hay aquí adentro Y como estamos tratando Con lo desconocido Debemos ser precavidos Uno no sabe Lo que puede haber ahí dentro Pero asumiré el riesgo Por la humanidad Aquí voy ¿Qué? ¿Qué encontró? No mames Ojo con el alien No mames Se está reaccionando a misa Me suscribo Es un alien de verdad Amigo muchas gracias Suscríbete no hay problema Toda la gente de internet Es gratis Bueno y ahora ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Agotarte? ¿Hacer un caldo contigo? ¡Se compró un alien! ¿Volverme rico? Ya te vi güey ¡Oh no! ¿Por qué chingados Te robas a mi hijo güey? ¿Quién? ¿Él? No, no Él es Vete ya ¿Mi compadre? Te voy a abducir Pinche granido Ya valiste Ok quizás sí Pero puedo explicarlo Que él cayó en mi patio Y yo Yo no sabía ¡Suéltame güey! Un saludo al Brian ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Déjame ir! ¡No! 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 ¡Miren cómo se lo lleva! ¡No! 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 todo muy bueno vídeo, nada chicos espero que les haya gustado este vídeo, si les gustó el vídeo denle pulgar me gusta, pueden compartirlo, comentar o por supuesto suscribanse, recuerden chicos seguirme en mis redes sociales arroba jose1994 en twitter e instagram, nos vemos en un próximo vídeo, chao chao chao